Hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador me encuentro acá en las alturas del cerro de la playa las flores vamos a hacer un vistazo acá en esta dirección son las playas de Conchagüita vemos que bonitas las flores de estos palos de chumuro que están acá en este barranco aquí me encuentro en alturas de esta propiedad muy bonita estas son las playas de Conchagüita que se miran a esta dirección luego voy a hacer un enfoque a esta dirección acá les voy a hacer un acercamiento donde se mira aquella garita ahí era el verdadero aparejo viejo se lo voy a acercar para que podamos ver esa esa garita que está ahí está sentada en una roca bello lugar bello paisaje acá a esa dirección de allá son las playas de las flores y luego la otra que sigue son las playas del cuco esta playita que ven ahí donde está el aparejo viejo la que sigue son las playas de las flores es un lugar muy bonito muy turístico desde estas alturas de estos barrancos se pueden ver lindos lugares, hoteles, piscinas zona turística vemos ese camino que bonito ahí aquí esa vereda que han hecho y aquí esa vereda que han hecho le vamos a hacer un acercamiento como se ven las lanchas acá en las playas de conchagüita y acá en esta dirección es la playa de las flores ahí se puede ver la garita que está asentada en roca el aparejo viejo esto está en pura roca y se conecta hacia esos hoteles que están ahí el camino del aparejo viejo le voy a dar ahora una caminata acá a esta dirección acá se puede ver lo bonito como están estos lugares muy bellos ahora vamos a hacer un poco de agua y ya está 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 les voy a dar una demostración las construcciones que hacen acá en estos barrancos vemos que bonito se mira esto acá en una roca esta construcción ese plantel que han hecho muy bonito para gente turista que venga a pasear vemos estos bellos hoteles que están acá también vemos estos bellos hoteles que están acá también bellas playas bellas playas acá cerca de Chirilagua bellas playas 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 cerca de Chirilagua Pongan la pesca muchachos Está bien Que les vaya bien Vemos esta hermosa construcción que va aquí también En este lugar Pongan la pesca Y esta es la carretera que conduce para acá Hacia el Cuco Y esta que va para allá Es la que conduce Es el Majahue Bueno voy a dejar este video hasta acá Me voy a desconectar en este momento Del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Y ya está en 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 el Salvador